¡Muy bien! Muy bien, seguimos en vivo y en directo con las imágenes de lo que está ocurriendo ahora en tribunales que hay con mucha expectativa, está dando comienzo el juicio, una manera de decir porque parece que no hay internet, una cosa así está pasando en tribunales Marce, contanos qué es lo que está sucediendo en estos momentos allí Bueno, en este momento stand-by, la imagen que nos está mostrando nuestro querido compañero Andrés Oviedo de lo que viene ocurriendo en el recinto es eso, buscando, esperando el inicio porque no hay wifi, con lo cual no se puede hacer la transmisión por lo tanto no estamos tampoco en la parte de arriba, en la salita de prensa porque no llegan todavía las imágenes de lo que viene ocurriendo aquí en el recinto que es ni más ni menos que la espera del inicio del juicio ya pasa a las 10 y media de la mañana, 10.38 en este momento no ha iniciado algo que estaba previsto para exactamente las 10. Margen derecho, aquí lo que estamos mostrando están los suplentes los 16 suplentes que está teniendo este jurado popular y los 8 desparramados en la franja central del recinto son los titulares entre ellos hay algunas presencias cercanas del ámbito letrado por ejemplo a Rolvio Valdivieso se logra observar este abogado que es amigo de Marcelo Macarroni que está precisamente entremezclado entre algunos de los colegas periodistas sobre todo del ámbito gráfico que van a tener la posibilidad de al no utilizar el celular ir anotando en su blog de hojas en sus bitácoras personales lo que va ocurriendo lo que van narrando precisamente los tantos jurados populares como así también los 3 fiscales en la misma es lo único que se puede mostrar en este momento no hay demasiadas novedades al respecto porque todavía no ha dado inicio precisamente el juicio, hay una tensa expectativa una tensa calma para decirlo de alguna manera de lo que viene ocurriendo en esto que debiera haber iniciado hace ya 40 minutos, son las 11 menos 20 a las 10 se esperaba por el mismo y no ha podido todavía desarrollarse seguramente tendremos más novedades en un ratito no más cuando dé inicio el mismo pero hasta el momento la falta de wifi, la falta de señal ha hecho que todavía no dé inicio esta causa Macarroni bueno, muchas gracias Marce después de 15 años que son 40 minutos más y una falta técnica que seguramente esperemos que se solucione seguramente se va a solucionar en tribunales para dar inicio ya que están todos los que deben estar allí al menos para esta causa, para esta acusación que fue elevada a juicio en tribunales dando comienzo al menos por ahora en stand by por falta de internet, cuestiones técnicas no más no que sea